Llegará Navidad Y otra vez llorarás Si la nieve sepulta mi amor Volverás a escuchar Otros labios decir Que su amor curará tu dolor Pasará Navidad Pero no sentirás El temblor de mi voz Ni el calor de mi boca Al decirte adiós Llegará Navidad Otro idilio febril Y una estrella brillar Mirarás Más te juro Por Dios Que aunque yo he de morir Tú mi amor Nunca más Lo tendrás Más te juro Llegará Navidad Otro idilio febril Otro idilio febril Y una estrella brillar Mirarás Más te juro Por Dios Que aunque yo he de morir Tú mi amor Nunca más Lo tendrás Tú mi amor Nunca más Lo tendrás Lo tendrás Pero no tudás No judío Gracias.